Hola nuevamente, hoy vamos a comentar en el vídeo varias cosas que nos preguntan en seguimiento. En primer lugar, uno de los valores que más se está moviendo hoy, que nos han llegado varios comentarios, varias preguntas, aprovechamos ya para meterlo en el vídeo, que no he contado con él, es Grifols, con la movida que se está dando. Ha abierto esta mañana, ha subido un 17%, ahora sube 6, 7, 8, 10%, de manera que vamos a comentar bajo el punto de vista lo que estamos viendo. Vamos a comentar también Coinbase, que nos preguntan por él. Vamos a seguir viendo la evolución que está teniendo PharmaMar lo que es en el corto plazo. También son varias preguntas las que nos llegan por situación. El IBEX 35, para ver dónde estamos. Y también vamos a ver una comparación de los movimientos que se están dando de todo este tiempo y dónde están en estos momentos, tanto BBVA como Santander, que es una pregunta también, además de que nos han preguntado por separado, que salió estos días atrás en Antena, en uno de los programas de los que intervenimos. Entonces, para ver esa evolución. De manera que, bueno, sin más, vamos a pasar a ver esos gráficos. Vamos a ver. Ya tienen que estar aquí. Y empezamos por Grifols. Bueno, lo primero que tenemos que decir hoy... Vamos a poner las barritas un poquito más gruesas para que se vean un poquito mejor. Y lo primero que tenemos que decir es que, bueno, que siempre que se produce un volumen alto, hoy estaría, en estos momentos, 1.600.000, subiendo el volumen de manera importante, se suele ver un pico en la cotización. Me da igual, arriba o abajo. Aquí abajo, cuando cayó, vimos esos volúmenes muy altos, de manera importante, y nos podemos remitir a otras veces que ha pasado prácticamente lo mismo. Esas caídas importantes con volúmenes importantes. Antes, destacando, aquí se dio un incremento también de volumen importante, pero bueno, aquí venía de caída. Luego tuvo un repunte puntual. Pero normalmente, cuando los volúmenes destacan, este es de los valores y rompe eso que dicen, que les van a contar siempre, cuando el mercado está muy bien o cuando el mercado está muy mal, cuando está muy bien y se hace un volumen muy alto, les van a decir, un volumen fuerte, eso es para seguir subiendo. Cuando el mercado está mal y cae con volumen, dirán, esto es malo para la cotización, que el volumen es muy alto. Pues todo lo contrario. Este es de los valores y otros muchos, que eso son recogidas, cuando el valor cae, son recogidas. Cuando el valor suben, reparten. Y que esas recogidas y esos reparten no se suele dar en un día. Pero bueno, cuando hay noticias puntuales, como tenemos hoy en Grifols, hoy el volumen es muy importante y bueno, ha amanecido en 26, ya está en 24. O sea, cuidado. Pero para que vean simplemente dónde estaría, dónde habría llegado, vamos a echar una unión rectas con los mínimos vistos estos últimos meses y vamos a echar la paralela con los máximos históricos. Entonces, van a ver, van a ver, y ahora la ponemos gruesa para que se vea un poquito mejor. Si en el vídeo no se ve bien, ya ven dónde ha parado esta mañana, dónde ha empezado. Si a eso le unimos el volumen importante, pues bueno, no quiero ni pensar lo que puede pasar próximamente en Grifols. Grifols nuevamente. Es decir, hoy, hoy, para que la gente no se lleve a engaño, el volumen este de compras que se está dando, los que están comprando aquí, son programas algorítmicos algorítmicos que lo único que hacen es vender, vender y vender. Y en un día, como hoy, les saltan el culo, les rompen el culo, les saltan los stops y compran y compran y compran. Y uno solo tiene que ver las posiciones, ponerse posiciones y cómo automáticamente están entrando compras. Pero ojo, son programas algorítmicos que han estado vendiendo todo este tiempo. Y programas algorítmicos que como baje de 22, nuevamente, o como cierre el gap, sería muy normal ir a cerrar el gap, que estaría en torno 22 y medio, como baje de ahí, serán programas algorítmicos que todo lo que están comprando nuevamente, porque les han roto el culo, van a volver a vender. De manera que muchísimo cuidado. Y claro, alguno pensará, no, es que hay institucionales comprando. No, hoy no compran institucionales. Los institucionales llevan compras meses, meses, y precisamente, posiblemente, muy jodidos, muchos, porque es uno de los valores más recomendados, más recomendados también en estos últimos meses y evidentemente la evolución se puede ver que es siempre o negativa o a la baja, desesperando, porque en Grifols hay que recordar que cuando salió fueron los chollos, cuando no los querían, fue cuando hubo que apostar por él. Ahora ya lleva ya muchos años que Grifols, sí, es una muy buena compañía, además, en el mercado americano, está bastante diversificada, pero ya, o sea, la explosión ya la tuvo. Con lo cual, bueno, si miramos el tema técnico, de momento no ha cambiado nada, hoy lo con noticias está haciendo por lo que ha hecho otras muchas veces, con lo cual, cuidadito con Grifols. Pasamos a ver ahora el IBEX 35, el IBEX 35 en, vamos a ver, en formato de 90 minutos, barras de 90 minutos que llevamos en análisis y yo creo que, que muy claro, la situación es muy clara. Tenemos aquí una consecución de momento de máximos que no se consigue romper, esa zona sería la zona 9.250 aproximadamente, ¿vale? tenemos una directriz alcista que nos viene de más abajo con esos soportes que ya vimos este tiempo atrás con ese análisis que realizamos que se van formando soportes que ahora mismo los soportes inmediatos por ajustarlos vamos a seguir echando rectas pero tendríamos aquí el mínimo visto estos días de manera que el soporte más inmediato estaría marcado en ese nivel en ese nivel es decir nivel de 9.030 a 9.050 aproximadamente. El siguiente nivel de referencia estaríamos ya viendo que es esa directriz alcista 8.900 aproximadamente con lo cual las referencias claras de momento ahora estamos marcando un movimiento lateral entre 9.030 y 9.250 donde el mercado ha dejado ha perdido fuerza barras verdes mercado alcista y fuerte barras rojas mercado en pausa yo no sé si va a romper o no si rompe esos 9.250 pues evidentemente se pondría en marcha con una alta probabilidad de no romper pues el peligro de momento es que en cualquier momento nos hagan un latigazo a la baja y empiecen a correr y empiecen a saltar esto de manera que está el mercado en un compás de espera con las referencias muy muy claras a tener en cuenta más vamos con Coinbase Coinbase vamos a poner las barras más gruesas y ya lo ponemos conforme lo tenemos delimitado ya me han oído hablar que normalmente los precios se suelen mover por canales canales que suelen ser alcistas bajistas en este caso bajistas y de manera paralela paralela y canales que suelen ser de más o menos igual amplitud de manera que desde que salió que salió aquí en la zona 400 420 el primer día por cierto hubo mucha gente que compraba porque eso de comprar estaba de moda de comprar esas empresas recién salidas que subían a lo bestia que decían que siempre se ganaba que están comprasen 400 y pierden un 50% diciendo que bueno es una inversión a largo a largo sí a largo igual que Amazon igual que Netflix igual que Google y compañía pero si es a largo tienen que tener la posibilidad o tienen que tener la sangre fría de poder aguantar caídas como las que estamos viendo en Coinbase 50% yo esta es una empresa ya saben que se dedica a hacer transacciones en el tema de criptomonedas y allá podríamos debatir muchísimo más si vale o no vale habrá que verlo pero esta no es una típica Amazon una típica Google una típica Netflix Tesla y compañía tiene otra otra sangre otra sangre con lo cual habría que tener más cuidado muchísimo más cuidado pero bueno desde que salió de momento la tendencia es clara clara de momento sigue siendo a la baja sigue siendo a la baja canalizada que de momento ha conseguido ver ya nuevos mínimos en la zona 207 de manera que vamos a colocar un primer nivel de 205 210 como nivel a tener en cuenta esos mínimos y por qué digo 205 210 porque no se puede decir un nivel en concreto cuando oigan un análisis que les digan 207 23 o coma 78 o coma no sé qué huyan huyan de ese análisis porque cuando un tío dice un precio y los céntimos vamos la lleva clara aquí daría 205 210 es más tenemos ahí varios mínimos ya en 216 a tener en cuenta por arriba tenemos esa directriz bajista que de momento es la que está manteniendo de manera que la primera señal de vuelta ya la tendríamos por encima de 230 230 por encima de 230 las posibilidades de empezar a ver el valor a lanza serían altas las figuras de vuelta se confirmarían en caso de superar esa recta 250 es decir por encima de 230 primeras señales alcistas de vuelta por encima de 250 figura de vuelta completa y posiblemente podría salir a lanza mientras eso no pase cuidado cuidado porque ahí están las referencias y aquí pues van a fuerza latigazos por abajo tenemos esos 205 210 comentados y luego esas bases del canal la última base estaría en torno 150 yo ya digo no sé si va a romper la lanza o no o va a continuar pero ahí quedan esas referencias por arriba si queremos buscar nuevos objetivos vamos a trazar la paralela por los máximos históricos la paralela a esos canales que serían más o menos canales de igual amplitud estaríamos hablando de posibles objetivos de 280 ojo en caso de romper esas referencias al alza como he comentado de manera que bueno yo creo que estaría más o menos claro el una posible operativa aquellos que estén en el valor una posible operativa el que se arriesga a comprar evidentemente tendría dos tipos de stop uno ajustado por debajo de los 16 otro ajustado ya por debajo de 205 si no quiere asumir ningún riesgo y en cualquier caso serían stops aunque rompan la lanza o sea los niveles de referencia serían esos de manera que bueno más cosas pasamos a ver lo último comentado Santander y BBV la evolución aquí tenemos la evolución desde el año 97 desde el año 97 podría ponerlo de más pero para que se vea más claro se ve de manera muy clara vamos a hacer incluso un poco más gruesas las barras verde es el BBVA y rojo es el Banco Santander entonces claro podemos ver que tenemos 10 años o sea en todo este plazo más o menos que son 10 años desde el 97 al 2007 2008 donde el BBVA siempre ha ido por delante del Banco Santander es decir el comportamiento ha sido mejor donde ha habido mucha gente que a lo mejor ha jugado con esas estrategias pares comprado BBV vendido Santander con lo cual van a por pequeñas diferencias pero desde donde hace 10 años aproximadamente si observan cambia la película podemos ver que el rojo va por arriba y el verde va por abajo es decir el Santander el comportamiento ha sido un poquito mejor que el BBVA aunque al final si uno mira dónde están los dos siguen igual es decir esos que piensan que como nos preguntaban el otro día que por qué pasa siempre que el Santander siempre está comportándose mucho peor que el BBVA mentira mentira ya estamos viendo que en estos últimos años ahora empieza el BBVA a comportarse un poquito mejor pero vamos son cambios o sea que prácticamente no se notan y realmente si uno sigue la cotización claro uno podía ver cuando el Santander estaba en 8 BBVA en 8 antes de ampliaciones dividendos y tal tiene que tener claro que el Santander ha realizado muchas más ampliaciones que el BBVA con lo cual tiene más acciones pero si uno corrige los gráficos con esas ampliaciones puede ver que al final el comportamiento es igual eso es lo primero lo segundo aquí tenemos los máximos históricos de los bancos BBVA y del Santander cuando el BBVA marca máximos históricos aquí que serían 9,5 9,5 corregido ya de ampliaciones porque hay que recordar que el BBVA llegó a cotizar a 20 euros pero si uno corrige los dividendos y ampliaciones serían 9,5 el Santander llegó a hacer más o menos 5,5 igual Santander lo vimos a 12 a 13 a 14 pero corregido dividendos y ampliaciones se queda ese máximo histórico hay en torno 5,5 cuando el Santander prácticamente llega nuevamente a máximos históricos fíjense fíjense el BBVA donde se queda es decir el BBVA no pudo ni con el rabo llegó a 6,5 6,5 es decir quedó 3 euros por debajo de esos máximos históricos anteriores ¿qué quiere decir eso? pues el comportamiento que hemos estado viendo que el Santander ha estado mucho más fuerte que él pero al fin y al cambio si uno va mirando estos 20 últimos años o 30 o podría mirar 40 el comportamiento es prácticamente similar ahora están ahí a la par es verdad que el BBVA ahora estaría un poquito por encima pero bueno al respecto del comportamiento poco más que decir simplemente aquí señalar que los máximos del BBVA son 1,5 los máximos del Santander serían esos altos corresponden más o menos la zona comentada 5,5 y los máximos que por entonces llegó el BBVA cuando el Santander volvía a marcar los máximos bueno estarían en torno 7 aproximadamente eso quiere decir que si rompiesen estos niveles si rompiesen estos niveles que todavía no se han roto esas figuras de vuelta los podría llevar a esos niveles esos niveles que serían en torno un 7 para el BBVA y un torno de un 5,5 para el Banco Santander pero bueno solo si se rompen los niveles actuales donde están atagando que habría que verlo y con referencias muy muy importantes por arriba aquí ampliamos ese comportamiento se puede ver pero vamos prácticamente podrán observar que va igual y lo que están haciendo ya es ralentizar las subidas después de las recuperaciones que hemos tenido ¿por qué? porque ya hemos llegado a referencias que serían pues bastante bastante importantes y a tener en cuenta de manera que bueno sin más que pasen muy buen fin de semana Juan Carlos Costa desde costaroff.com ¡Gracias!